3 de octubre 2018 a 6 y 9 de la mañana PEMEL primer mandatario no se ha pronunciado sobre la propuesta de un nuevo ministerio de familia, que solo reconoce las familias de parejas heterosexuales, nombró a Alejandro Ordónez como embajador ante la OEA y quiere modificar la tutela. Video of los osos del presidente Duque